hola qué tal a todos yo tuvieron maníacos estamos continuando con la historia de punch club como de que no nos quedamos aquí tenemos que hacer más estrellas para poder luchar contra el king es el río realmente pero bueno un coger nos puede destruir la vida es tiene 38 aunque yo tengo 3 40 y tantos no pues si está cañón vale pues vamos a seguir sacando puntos a seguir llenándonos de energía y a seguir entrenando hemos metido ya algunas mejoras para evitar que yo baje del 8 y del 13 ahora sí ya no vamos a bajar del 3 entonces ahora sí sería lo mejor toparnos la fuerza y ver cómo cómo nos va y al 13 ya no debería yo de bajar así que va a haber problema y de aquí creo que del 8 ya no bajo de de agilidad 8 de agilidad ya está bastante bien pero si le vamos a dar a este este y este que es lo que me da fuerza y bastante fuerza una vez que me vaya la agilidad mágica ya se supone que no me bajaría a 6 aquí se supone la verdad es que no sé no estoy seguro ya no me bajó y ahora podríamos dos par nos para la fuerza en esta vez habría que ir por ahora ya tenemos esto la chuchón es no sé si en la alcantarilla me darán algo vamos para allá ya vencimos al ya vencimos al al jefe malvado no entonces suponía yo que algo me iba a dar vamos a la tienda vamos al gimnasio comprar puntos los tres puntitos y la verdad es que le estuve metiendo cañita de la buena para sacar puntos y creo que ya estoy cercano a terminar a terminar la historia de este juego la historia en plan buenos haría que habría que terminar la la historia en plan malos bueno creo que porque aquí si lleno está está gastado todavía y que vamos para acá que supongo que ya estará completo ya llegar al 22 me va a costar trabajo eh me va a costar más trabajo creo vale pues aún no termina vamos a darle a la llanta que me da fuerza me da un poco de agilidad me da un poco de resistencia también y como había dicho ya no debería de bajar del 13 así que vale vale tuvimos 100 estrellas obtuvimos un poco de dinero también vamos a llenarnos de energía y a seguirle dando la fuerza ahora sí pues bueno creo que deberíamos de hacernos al al king fácilmente vamos a ver si no me lo hago yo creo que sí me dopo está escuchando vamos a comer de hecho creo que es mejor ir a retarlo así vale vamos por la peli ya el dinero no es problema pues 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 me va a tumbar eh no sé no sé de verdad a qué se deba yo creo que ahora mismo me voy a buscar la habilidad la agilidad otra vez porque si no me la busco cuidado eh y le pego ojo 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 pero por el amor de dios quieres darle un trancazo al menos increíble pero vale o mente de vida no la voy a hacer vamos a recoger el premio próximo combate en dos días 100 de estrellas es lo que nos dan eh y me hacen falta 300 yo creo que prefiero las peleas vale o comida al 100 saluda al 50 vamos a ver si yendo al gimnasio podemos sacar más puntitos creo que ahora mismo es lo es lo mejor que se puede hacer eh esto es el campamento de motores aquí ya no hay nada que hacer cierto hola me llamo mickey has conocido el hermano de tyler parece ser buen tío pero más te voy a tener cuidado cuando hagas negocios con él bueno cuál es el problema aparte de lo de vivir en esta posilga el problema es mi vecino bobo se pasa todo el día con la música un volumen absurdamente alto no puedo ni oír mis pensamientos ok vale hablaré con el bobo vamos a ver qué regalo nos hace esto no recordaba a esta misión eh eres bobo si así es quien lo pregunta has conocido a bobo y sabes que por primera vez en la historia de admitir que me había equivocado mickey mickey dice que te pasas todo el día con tu música puesta muy alto y le molesta es cosa suya no mía y como no te largues tú también tendrás un problema ah entiendo eres otro estúpido que viene a incordiar vale pues esto supongo que me lo voy a ventilar fácilmente no adiós vale que te pasa tendrás que bajar el volumen de la música está claro sí claro pero yo no iré nada necesito un necesito un sonotón y perdí el mío hace un mes sé que no debería pedírtelo pero te sería muy agradecido si me consigues un nuevo sonotón y claro te ayudaré pregúntale a alguien que tenga un problema parecido al mío puede que tenga alguno de sobra no sé ya ya le hicimos el el paro este muchas gracias que regalo me hace el detallito que te prometí es una mezcla energética es casera la hago yo seguro que te ayuda con el entrenamiento en el muchas gracias y que mezcla casera me diste ahora el sonotón alguien que no escuche bien alguien que no escuche bien no sé si mic ah vale preguntar sobre sonotones mic usa sonotones puede que sea viejo pero mi oído funciona perfectamente vale vamos a ver al al don qué tal don no me molestes no vale pues vamos a ver en serio crees que una especie como tiene cabida tranza que te sucede viejo tranquilo relájate vamos a ver si alguno de estos tiene usa sonotones y no me queda más remedio que usarlo ya que mi oído no es tan bueno como mis bíceps genial y por un casual no tendrás uno de sobra verdad acabo de comprar uno nuevo así que puedes quedarte con el viejo vale ya tenemos un sonotone vamos a ir entregárselo al bobo te traigo un sonotone oh genial muchas gracias vale bobo parece un niño con zapatos nuevos con su audífono nuevo espero que ahora deje de gritar creo que eres un buen tío me parece increíble que alguien tan famoso como tú me haya ayudado todavía estoy esperando mi recompensa pues supongo que no va a haber recompensa vamos a ver bobo ya no será un problema muchas gracias en el teito que te prometí es una mezcla energética que hacer al hago yo seguramente te ayudará con el entrenamiento vale veamos qué es pues no me dice ni me la da oh shit vale ya está la cámara arreglada fixeada y limpia también no no está limpia vamos a limpiarla un segundo está un poquito ahora sí creo que mucho mejor vale vamos a ver no me están dando la recompensa no no me da la dan pues no sé qué será pero bueno acá con mac no sé si habrá algo más que me pueda dar aunque ya no eh se buggeó el juego se buggeó el juego ahí estamos mac nada nada con mac nada con casey pues nada eh tampoco creo que ya es todo lo que se tiene que hacer a ver acá mister y vale este no dice nada creo que de aquí ya es todo eh tienda de deportes y nos buscamos o nos vamos a la mansión yo creo que nos vamos a la mansión podríamos hacer una fiesta eh y ya haríamos todo lo que se necesita ya tendríamos todo lo que se necesita a ver si es que me da tiempo para que no me bajen vale bueno vamos a entrenarle ya tenemos las estrellas pero vamos a entrenarle yo creo vamos a entrenarle sirve que comemos me lleno de energía y pues tal vez nos dopamos la fuerza o la agilidad que realmente es lo que he estado viendo que que hacía más falta eh al usar la agilidad pero llevamos esto al 10 estaría bien aunque resistencia al 15 nos da más vida también la cámara de nuevo vamos a continuar un momento sin cámara no sé por qué de repente me falla la cámara no sé si será el software no sé si será la cámara pero vamos a a ver qué es lo que pasa ahora lo resuelvo a veces me falla mucho la cámara vale es este fulano quiere dormir pero obviamente no vamos a dormir vamos a ver si llegamos la fuerza al 22 poción de hierbas huele fatal y sabe todavía peor ah ya eso es lo que nos da para para el entreno y tenemos 12 además oh shit nos da 50 de energía eh vale pues vamos a comernos unas pizzas estamos ya al 100% y yo creo que es momento eh ya podríamos ir a retarlo vamos a vamos a bufarnos vamos a bufarnos la agilidad yo creo oh shit es que no estoy creo que lo mejor es vamos a subir al 22 de fuerza que creo a mí que me da me da eh para subir creo que si lo voy a poder subir y si lo puedo subir los 22 de fuerza ahí me va a bajar bastante ¿no? vale me bajo la mitad de lo que entrenamos así que supongo que en un día entero puedo recuperar un poco un poco después de eso ya otra vez las pesas estas de acá me tendrían que venir bien esto todavía no se regeneraba bien eh y esto ya más o menos está regenerado pero no tarda en darme medias bolas bueno ya bolas incompletas lo mismo esto ya no me está dando bolas completitas vamos a darle aquí un rato a ver si llegamos al 22 y yo creo que si nos bufamos la agilidad vamos a darle vamos a darle a las sentadillas perfecto perfecto ahora sí ya estando en 22 poción azul yo creo y vamos a comer vale vale esto esto vamos a la lucha a luchar contra el king boom boom lo ventilamos al king tres mil varos menos diez de vida vale ahora mismo quien queda el culco gano con dos mil quinientas estrellas por desbloquear esa esa pelea ok dos mil quinientas estrellas vamos a comernos una pizza y vamos a ver si es que podemos retar a los ninjas estos espero que contra estos tenga mejor desempeño vale entonces diez de agilidad sería clave creo creo por lo que estoy viendo y porque la agilidad me hace es también que esquive yo sus ataques y ya no estoy tan en desventaja creo pues bien ahora se tiene 13 de agilidad no entiendo por qué porque me baja porque me golpea yo no lo puedo golpear estamos ahí a 3 además yo tengo muchísima más resistencia 14 ese es el que me pegaba yo mismo vale ya se le acaba la energía eh vale 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 acabándose de la energía ya está tronado creo que ya me los puedo hacer bien la clave es también agilidad eh agilidad al 10 está bien ya no me ya no me sirven estos fulanos en los 20 lo ya us vale yo aunque le pegue un par de golpes ya lo venga tú me lo perfecto ya lo en papel o en 750 estrellas 1525 vamos a recoger el premio tenemos 43 vamos a ir a pelear contra el silver a ver si me da otros puntitos y ya de aquí veríamos que que habilidades podemos usar eh listo nada mal 46 vamos a comprar unas pizzas para llenarnos de vida cuando tenemos vale con las 7 pizzas la hacemos ok y de energía tenemos 57 ok senda del oso que podemos desbloquear creo que mientras más fuerza más fallo los ataques eh esto de agotador me vendría bien creo yo el atronador también si te gusta con éxito este ataque reduce un 30% la energía del rival pero realmente para pegarles esta esta cañón duro de pelar si te de arriba tendrás un 30% de recupero podrás o tendrás una oportunidad de recuperar un 30% de energía al levantarte de golpes de box posición de los ataques vale esto yo creo que sería clave también pues si el agotador también estaría bien creo que podríamos desbloquear prácticamente todo pero me faltarían cuatro puntitos vale pues nos hace falta energía así que vamos a comer esto voy a comer esto voy a comer esto voy a comer esto vale ya estamos al 100 bien uy y nos hace falta eh nos hace falta para para lo del cool cogan vamos a comprar bebidas energéticas y vamos a llenar de regalos a nuestra mujer porque ahora si ya tenemos dinero o no vamos a darle un par de regalos la adrián me gustaría que el busco de enamorarte realmente este echar la mano también a mejorar a ganar el doble estaría súper o sea ganar el doble de dinero estaría genial el doble de quiero decir de daño de entreno joder hoy vengo idiota hoy venimos tontos vale vamos a hacer entonces esto yo creo esto ya está que se acaba vale hacer un poco de esto vale ya tendríamos los puntos suficientes así que vamos a ver vamos a uy y agilidad lo podemos subir al 10 eh lo deberíamos subir al 10 esto al 22 y esto al 10 a ver si la agilidad creo que rápido la vamos a hacer eh o no vale ya está en el 10 y en el 22 vale vale pues vamos a enamorarnos que este bufo de enamorado siempre nos va a hacer vale siempre nos va a hacer ventaja vamos a luchar contra el culco van tiene 38 pero nosotros tenemos 35 45 lo debo de destruir venga venga perfecto lo tomamos eh no nos duró más que un round 5000 ahora ya eres oficialmente el campeón del mundo ajaja victoria debemos celebrarlo sin duda a din pero sinceramente todo esto tenía un único objetivo ahora debo ir a ver a mic vale mic enhorabuena enhorabuena ya solo tenemos que esperar la invitación estoy preparado para enfrentarme al hombre de negro has llegado muy lejos es un poco triste no poder compartir ese momento tan importante con mi familia al menos puedo visitar el hogar en el que pasé la infancia mira has demostrado tu valía como guerrero estás preparado para el desafío final estamos preparados tengo tu invitación acepto la invitación vale vámonos a la isla a pelear contra los pulanos bienvenidos a mi isla lo has logrado un último paso y podrás enfrentarte al hombre de negro habéis venido a demostrar quién es el mejor luchador solo puede quedar uno y ese seré yo te demostraré que estás equivocado que empiece el combate estamos contra el hermano de 38 también la musiquita estilo mortal kombat ten 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 eres tal y como te imaginaba un auténtico campeón el mejor de los hermanos has demostrado que luchas mejor que tu hermano nada de todo esto importa tú mataste a mi padre prepárate para mi venganza venganza antes deja que te cuente una historia eras una vez dos hermanos que por su padre eran muy amados les hizo entrega de dos mitades de un poderoso medallón los dos mitades empezaron a comportarse de forma diferente uno de ellos se dejó bañar por la corrupción pero nadie se percató de ellos de ellos al principio los hermanos eran igual de poderosos el tiempo pasaba y uno de los hermanos se volvió mucho más fuerte empezó a perder toda la bondad de su corazón la noche que perdió la última gota de humanidad mató a su hermano y se llevó la otra mitad del medallón puso a toda la ciudad a sus pies y luego la destruyó su padre y sus amigos unieron sus fuerzas para detenerlo tras un intenso combate lograron vencer pero él lo perdió todo a sus hijos a sus amigos su ciudad ya sólo le quedaba el medallón decidió destruirlo para así poner fin al problema de que nunca me harás caso la muerte es la única opción o sea que en realidad el del ojo rojo yo soy tu padre fuck logro desbloqueado 300 días logro desbloqueado 200 días fuck pues lo terminamos y no pensé que fuera el final eh no me acordaba de esto o sea él era el papá pero se supone que entonces él se hizo cargo de los niños de los o su hermano se hizo cargo de sus hijos fuck blowing mind bien Darth Vader no total de días 174 días volver al menú pues listo eh terminamos la primera parte la parte del bueno yo creo que en directo vamos a traer la parte del del malo todo a la maldad vamos a ver en qué en qué termina esa esa historia y qué cambios se se hacen también pues gente lo dejamos por aquí muchas gracias a todos los que vieron esta serie esto fue punch club el puño oscuro nos estamos viendo gente hasta la próxima ya veré si lo traigo la segunda parte bueno lo que sería la parte malvada la traemos aquí mismo al canal o eh bueno para venir al canal claro pero no sé si en forma de directo o en forma de episodios también nos veremos gente hasta la próxima bye